¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Antes para llegar a este tema, si ustedes salen en la noche y miran hacia arriba, hacia el cielo, ustedes van a observar al universo. Con los niños ya hemos hablado del universo y hemos dicho que todo lo que se encuentra allí son astros. También tiene el nombre de cuerpos celestes. Entonces podemos decir que todo lo que hay en el universo son astros o cuerpos celestes. A los astros que están quemando y emiten luz se les llama estrella. En el universo hay millones y millones de estrellas. La estrella más cercana para nosotros se llama Sol. Los astros que giran alrededor de una estrella, en este caso del Sol, se les llama planeta. Nuestro planeta se llama Tierra. Ahora bien, también existen astros que giran alrededor de un planeta. En este caso giraría así, así alrededor de nuestro planeta Tierra. A este astro se le conoce como satélite. Nuestro satélite natural se llama Luna. En el texto nos habla de que el hombre siempre ha tenido curiosidad por el universo, por investigar por qué brillan, por qué existen, cómo son, etc. Como nos dice desde la antigüedad, las culturas andinas dedicaron mucho tiempo a la observación de nuestro satélite. O sea, la Luna, ¿no es cierto? Elaboraron un calendario y calcularon el Quiyahuata o año lunar. Eso quiere decir que desde la antigüedad la gente era muy curiosa, quería aprender muchas cosas. Un día el hombre llegó a la Luna. ¿En qué año? Nos dice en julio de 1969 Neil Armstrong pisó por primera vez la superficie de la Luna. La curiosidad del hombre hizo que el hombre llegue a la Luna. Y cada vez el hombre es más curioso y quiere investigar más sobre el universo. Pasamos a la siguiente página o siguiente captura de pantalla. Ponemos de título fases de la Luna y su influencia en algunos fenómenos superficiales de la Tierra. Luego del título en el cuadernito va el dibujito, iría este y después iría el resumen. En esta parte el texto está hablando acerca del astro satélite. El satélite natural de la Tierra se llama Luna. Como ustedes saben, en las noches a la Luna observamos y tiene diferentes formas. Como las que vemos aquí. Yo voy a enviarles un video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Hawk Learning. Hoy vamos a conocer a la Luna. La Luna es el único satélite que gira alrededor de nuestro planeta y tarda 28 días en dar una vuelta completa a la Tierra. Pero, ¿sabemos que es un satélite? Un satélite natural es cualquier cuerpo celeste que gira, es decir, que orbita alrededor de un planeta. La Luna no está nunca quieta, siempre se está moviendo y además lo hace de dos formas distintas. El movimiento de rotación es cuando la Luna gira sobre sí misma. Y el movimiento de traslación es cuando la Luna gira alrededor de la Tierra. La duración del movimiento de rotación y de traslación es de 28 días. Como tarda en dar una vuelta sobre su eje, el mismo tiempo que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la misma cara. Cuando observamos la Luna a lo largo de varios días, nos parece que va cambiando de forma. Estos cambios de aspecto se llaman fases lunares y se repiten cada 28 días. Son cuatro. Luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Las fases de la Luna se producen por dos causas. El movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra y porque la Luna refleja la luz del Sol como un espejo. Luna nueva. En esta fase, la Luna está pasando entre la Tierra y el Sol. Su cara iluminada está en dirección contraria a la Tierra. El lado oscuro queda orientado hacia la Tierra, por lo que casi no vemos la Luna o simplemente no vemos nada de ella. Cuarto creciente. Se ve aproximadamente una semana después de la Luna nueva. Una mitad de la parte iluminada de la Luna está de cara a la Tierra. Se llama creciente a esta fase porque desde la fase de Luna nueva, la zona iluminada por el Sol es cada vez mayor. Luna llena. Aproximadamente una semana después del cuarto creciente, podemos ver todo el lado iluminado de la Luna. La Tierra está situada entre la Luna y el Sol. Y la podemos ver llena. ¡Entera! Cuarto menguante. La Luna presenta su otra media cara iluminada. El nombre menguante viene porque desde la fase de Luna llena, la zona iluminada de la Luna es cada vez más pequeña. Menguar significa eso, hacerse cada vez más pequeño. Un truco muy bueno para saber si la Luna está en cuarto menguante o cuarto creciente es el siguiente. Si la Luna tiene forma de C, está en cuarto menguante. Y si la Luna tiene forma de D, está en cuarto creciente. Así que, ya sabéis, la Luna tiene cuatro fases. Luna nueva. Cuarto creciente. Luna llena. Y cuarto menguante. Ahora vamos a conocer alguna de las muchas curiosidades que tiene la Luna. ¿Sabéis a cuánta distancia está la Luna de la Tierra? Aunque a simple vista parece que no está tan lejos, la Luna está a una distancia de 385.000 kilómetros de la Tierra. Otra curiosidad también muy interesante es que un cohete tarda tres días en llegar a la Luna. ¡Parece increíble! ¿A que sí? El primer astronauta que pesa la Luna se llamaba Neil Armstrong. Y este hecho tan importante se llevó a cabo en 1969, a bordo del cohete espacial Apolo 11. La Luna es cuatro veces más pequeña que la Tierra, pero es importantísima para la vida en nuestro planeta. La Luna provoca las mareas. ¿Sabéis qué es eso? Las mareas son subidas y bajadas del nivel del mar. Se producen cada seis horas aproximadamente. Bueno, ya conocéis un poquito más sobre la Luna. Es interesante, ¿eh? Eso es todo chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan. Para más videos. ¡Chao, chao!